Comenten lo que comenten, digan lo que digan, aquí está Con todo el sentimiento, con todo el amor y la pasión Para cantarte en este día especial Internacional Cariñosita de Andacar ¡Qué honor para Vero Verito Vero! Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar, para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar, para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es querer, lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es querer, lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, y sin embargo me pagas mal, me pagas mal ¿Qué me habrás hecho? Ay bueno queño, para quedarte tanto así hasta morir Con esta canción saludamos a mi colonia peruana, residentes en Chile Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar, para cantar Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar, para cantar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es querer, lo que es amar La rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es querer, lo que es amar No porque tienes tu casa, no porque tienes tu carro, te crees el sobradito, ingrato o anuqueito No porque tienes tu casa, no porque tienes tu carro, te crees el sobradito, ingrato o aracinito Y nos vamos, por culpas, huaruco, bonita mesa ¿Qué dirá? Pedro presentas uno, ya no jueves, ya no canras, ya no jueves Ahora, seguimos, 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 ¿dónde están mis paisanos ancachinos? Esos chaneros de San Marcos, Guari y todo el departamento de Ancash Ahí Sangre azul en el rango, papa Mueve, 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 este pasito, sa, sa, sa Ar, echa, 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 echa De costadito papi, de costadito añañao Amigas, jamellina Y la gente de Chavira No se quiere, no se quiere Guari Capegata, 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 Capegoy Cariñosita de Angas Arrasando con todo ¿Qué vas a decir?